Pactaron morir peleando, pactaron morir luchando Y pelean una causa que siempre seguirán malo Talíbanes los apodan, pongan atención contrario No se metan para el río si la corriente está fuerte No quisen terreno, a que no sabrán quién es la muerte Respetan o los educan, así se maneja la gente Cargan punteros de sobra, por cierto siempre al pendiente No confían ni en su sombra, y es muy raro cuando duermen Están en zona de guerra, y armados hasta los dientes Son de 23 a 30 y con táctica de guerra Con eso sobran y bastan para darle la sorpresa Para que ustedes se den cuenta, como goza la cadena Con una sonrisa en los labios, los discos van rellenando No les importa morirse, se irán bien acompañados Con los contras en frentito, pa' venir a rematarlos Se cubren con las brindadas, la guajolota encontrada Generan las brindadonas con gente de la empanada Escojan bolas o piñas, pa' de una vez detonarlas Ay, les deje estos detalles, ay, se abran si me hacen caso No les importa morirse, se irán bien acompañados Con los contras en frentito Y de Joaquín traen respaldo